¿Qué es la herramienta web y móvil? Es una herramienta web y móvil a través de la cual los dueños de restaurantes, hoteles y bares pueden conseguir personal en el momento en que lo requieran y las personas también pueden conseguir trabajo en nuestra página web y nuestra aplicación. Para mí el proceso fue un proceso excelente a través del cual pude aprender muchísimas cosas que no sabía y sobre todo el apoyo, el soporte y el acompañamiento que nos dieron para mí fue pieza clave para poder avanzar en mi emprendimiento y en la consolidación de lo que hoy próximamente va a ser mi empresa. Hay que luchar por nuestros propios sueños y una de esas maneras es emprender. Hay que seguir adelante, no hay que desfallecer y ante todo mucha disciplina, determinación y creer que todo es posible y que uno puede construir país a través de este proceso. Muchas gracias. Gracias.